bienvenidos a rug legacy 2 como no otra vez el juego que que no a mucha gente le interesa pero a mí sí me da igual porque este es mi canal y a mí me encanta y nada vamos a continuar porque si os acordáis en el último gameplay fui capaz de vencer al enemigo de la zona helada que era como la mujer siniestra que salía de la flor no sé cómo llamarlo y claro hay una cosa gente quiero que me escuchéis atentamente para que veáis lo dura que es la vida es que la vida si lo pensamos bien la vida es muy dura y en este juego más porque claro vosotros sabéis que este juego lo estoy jugando en early access el juego no está terminado este juego rug legacy salió por así decirlo en clear access el 18 de agosto de 2020 ha pasado más de un año entonces claro yo lo dejé para el septiembre medieval de 2021 diciendo bueno en un año es un juego indie lo habrán acabado bueno pues obviamente no está acabado y es que creo que hay una de las seis zonas una de ellas a la que no se puede acceder es decir que accedes pero tienes que volver otra vez porque pone que está under construction es decir que está construyéndose está diseñándose todavía es decir sabéis que para ir al boss final tienes que vencer a seis bosses de seis zonas pues como hay una zona que todavía el juego no la ha implementado porque se está desarrollando creo que no podremos pasar el juego vale es decir es que es que fijaros como soy el juego que tiene más capítulos del septiembre medieval 2021 sé ya que no voy a poder acabarlo y quiero jugarlo pues es un poco efe no es un poco efe que que no no lo voy a poder terminar tendré que terminarlo en otra época cuando esté el juego acabado entonces claro lo descubrí ayer jugando un poco ahí a mi rollo y dije por qué por qué por qué por qué no lo han terminado por qué me pasa esto a mí por qué llega una zona y pone no es que todavía no se ha creado esta zona no no está diseñada entonces claro me siento ahora mismo me siento como yo que sé como como un juego en el que no puedo ganar de momento pero bueno voy a intentar avanzar todo lo que pueda voy a intentar al menos dejar a mis caballeros fuertes para cuando llegue ese momento de que el juego por fin aparezca en versión completa porque también hay muchas cosas del juego que te das cuenta de que no están bien faltan vendedores falta traducción al español es importantísimo eso faltan habilidades aquí por ejemplo en el árbol veis que aquí esta casilla existe pero no puedes desbloquearla porque porque pone que estará disponible en un parche posterior entonces ya no solamente es que este juego sea el juego interminable y el castillo infinito y el caballero eterno y mi prima la de cuenca en patinete sino que además es el juego que no vamos a poder terminar tu canal es con el purgatorio liquid aquí se viene a sufrir no no o sea este juego este juego es un amor imposible ya tú sabes cuando en el instituto te gustaba la chica inalcanzable y seguías detrás a sabiendas de que era inalcanzable pues este juego es algo parecido entonces bueno como yo soy así de cabezón voy a seguir jugando a ver hay que decir que tampoco está tan mal porque yo sigo ganando dinero mejorando los personajes y descubriendo otras zonas que si me quedan yo sigo avanzando realmente lo que pasa que llegaré a un punto en el que el juego mira no tienes que esperar a que lo terminemos de desarrollar buena metáfora o símil interminable como una persona además me da rabia porque es el juego que tiene más protagonismo en el septiembre medieval el año pasado fue el uno el uno me lo pasé pero claro el uno estaba completo y este yo es que de verdad haberlo dejado para 2022 hubiera sido demasiado tiempo tío fijaros que este juego yo me hice con él pues hace un año un poco más a lo mejor 10 meses o algo así y luego ha dado esos 10 meses como diciendo venga que esto tiene que ser para el septiembre medieval y ahora que lo traigo no está acabado y no voy a poder terminarlo tío la vida la vida a veces es pues por aquí no la vida es dura la vida es dura igualmente es que es súper adictivo o sea es que es como un juego que realmente yo estoy jugando aquí a otras cosas pero tengo ganas todo el día de jugar este juego es algo enfermizo vale esto por cierto es otro nivel creo que me he equivocado y es evidente que me he equivocado creo que era aquí me voy a dormir tío si no dormiré menos de 6 horas gracias geral muchas gracias por haber estado por aquí mil gracias por suscribirte caballero se aprecio un montón y nada nos vemos ya mañana o si mañana mañana si estás por aquí pues oye te saludo y hablamos como siempre caballero así que nada que descanse señor geral y un abrazo a ver luego tengo que acordarme de mirar el discord que me dijo carol no se que del grupo de no se que es que claro como no me entero de nada bueno ahora ya estoy en esta zona que es la siguiente que me toca después de haber pasado por fin la zona de andorra la zona de la nieve y tenemos que ir como con mucha calma porque aquí los enemigos hacen muchísimo daño no ah claro es que aquí hay un truquito ahora aquí está esto un beso en el cisne señora carol he decirle que me defraudó usted porque no la vi mucho tiempo en el último directo de nadie porque en el último directo de nadie salí yo bueno salió mi voz porque estoy ayudándole a jugar f0 y lo hizo bastante bien hasta que usted se perdió la mejor parte ya veis que quitan demasiado no de todas maneras ha estado muy torpe porque le he dado un gatillo que no era bueno pues una run inservible para empezar como siempre pero ahora vamos con un caballero y esto ya va a ser otra ya lo sé me encontraba un poco regular y me fui a dormir ah bueno en ese caso perdonamos su ausencia bueno pues como digo estamos jugando un juego que como está en early access no podemos pasar yo creía que sí que con un año de margen iba a poder pero al final no se puede pero bueno como digo esto es re adictivo fue el primer directo que entré de nadie y me lo pasé muy bien es verdad la profe estuvo estuvo la profe estuvo Wind Waker no sé quién más estuvo pero sí sí, sí, sí y de hecho nadie me ha dicho que va a practicar para pasarse al menos el primer campeonato de g0 sí, estuvo yo al principio es verdad la profe la profe estuvo te lo comentó el otro día tienes que echarle un ojo a Undermine creo que te flipará a ver, lo voy a apuntar, ¿vale? lo voy a apuntar aquí en en el cuaderno pero Undermine es medieval amigo Enchu me imagino que no, ¿no? sí, estuve yo hablando con la bot sí, estuve ayudando a nadie a jugar a F0 dándole algún consejo cuando se dejaba vale, Undermine Undermine de parte de Enchio Stallone apuntado ya no se me olvida sí, estuve estuve más tiempo en el canal de Nadia que en mi propio canal o sea, fue extraño pero bueno, estuvo bien estuvo bien que por cierto queda muy poco tiempo para el cumpleaños de Nadia que es el día 21 de septiembre y para el de Pliskin menos aún que el de Pliskin es el 19 ustedes lo sepan que Pliskin piensa que se me ha olvidado pero no yo no me olvido vamos a curar mejor vaya mucho oro mucho oro perfecto perfecto no es que al final al final me voy siempre me voy siempre calentito a casa bien perfecto perfecto no me lo creo he hecho una sala sin que me quiten daño esto es un puzzle no me interesa no me interesa más que nada porque se me dan fatal muy difícil muy difícil muy difícil los cuadros eran del 1 pero es que los cuadros estos aparecían en la primera sala del 1 oh muchísimas gracias a Timmer550 gracias por el follow por cierto creo que no ha salido la alerta culpa mía culpa mía que creo que la tengo desactivada vale pero lo he visto gracias al chatbot muchísimas gracias Timmer perdona que no ha salido la alerta porque claro el otro día nos hicieron un nos tiraron un ataque de bots y con este juego tuve que desactivar el cuadro de alertas pero ahí el chatbot me lo ha me lo ha chivado así que muchísimas gracias vale fijaros aquí como se aleja la cámara para que se vea todo mejor vale las runes ya son más caras es decir ahora para que la rune sea considerada buena necesito unos 2000 de oro mínimo y es bastante poco yo creo lo que pasa que aquí tampoco se consigue mucho oro es decir que tienes más probabilidades de morir siendo pobre que de morir siendo rico canchino es los bots sí pero le ha pasado a mucha gente mira el otro día Powerblade leí a una chica en twitter que ella tenía 600 y pico seguidores pues le hicieron un ataque de bots y intentó quitarlos intentó quitarlos y lo que hizo sin querer fue quitar todos sus seguidores absolutamente todos se quedó a cero y claro puso por twitter pues que se sentía fatal porque era el trabajo de meses y había creado una comunidad y ya la había roto ella sin querer por el ataque de bots y claro al final dices joder son pues eso a esa chica le habrá costado meses llegar a 600 y pico son bastantes follows 600 y pico entonces tú imagínate que pierdes todo tu trabajo porque un bobo porque un bobo le ha dado por hacerte un ataque de bots es que es terrible me sentí super mal al leerlo porque dicen te puedo decir que yo hasta he tenido suerte porque yo pude quitar los bots pero solamente a los bots el resto de seguidores se han quedado intactos mira justo me ayudó el perro me ayudó Nadia eso le ha pasado a varios con la herramienta del nefasto commander root que tal perro como estás amigo bienvenido tienes que desear desde el suelo si si lo ponía lo ponía pero no no hacía falta ir un canal que sigo a menudo le entraron bots de esos de ganar seguidores pero si lo notificas te los quitan desde twitch yo lo que hice fue utilizar una herramienta que me la dijo Nadia y el perro de hecho los dos me ayudaron en esa herramienta tú seleccionas la hora en la que te hicieron el ataque de bots para filtrar por así decirlo los que son bots de los que son follows normales y tú puedes remover o sea quitar esos follows que tiene entrado en ese periodo de tiempo entonces claro es lo que pasa que a lo mejor esta chica que os digo sin querer quito todos los follows del canal de siempre yo creo que es lo que le pasó de todas maneras creo que es un desastre que twitch una plataforma que gana mucho dinero que se lleva el 50% de todo lo que se genera anda mira que bien una capa o sea que twitch que repito ingresa muchísimo dinero y se lleva la mitad de lo que cada streamer genera debería no poder permitir estas brechas de seguridad o tendría que hacer algo entró un bot que hizo un montón de follows y uff no sabíamos que hacer con wind pero eso que le pasa a wind waker le pasa también eh profe vale aquí esto de las nubes no sé pero por aquí no puedo seguir cuida que estoy con poca vida no mira antes lo digo me han saltado y me han disparado en el aire tío pero como son tan sinvergüenzas bueno 2010 no está mal yo sé que cuando le metieron 1000 bots a salmon lo notificó y se los fueron quitando sin tener que hacer nada no no también pero hice las dos cosas notifiqué a twitch y lo quité con esa herramienta le pasó a feriandir que junto con wind somos mods en su canal nada pero no puedes hacer nada lo único que puedes hacer es quitar el cuadro de alertas para que no esté todo el rato sonando y saliendo la animación no voy a subir nada porque voy a comprar un ítem no puedes hacer nada como digo lo que tienes que hacer es intentar no dar la importancia quitar el cuadro de alertas y ya está repito me parece fatal por parte de twitch porque creo que es algo que que mucha gente está teniendo problema ahora no puedo no tengo dinero no tengo dinero y bueno pues pues ya está tampoco puedes darle mucha importancia porque esto te lo pueden hacer todos los días si quieren reporté también al usuario nadie lo reportó también pero no sé si habrá ah y este es un caballero pedorro mira a ver creo que es un caballero que se tira pedos a ver si lo pone si le tira pedos de vez en cuando se tira pedos en el 1 también lo sabía hola neotricks que tal como estas no y nada más que yo creo que nadie en su sano juicio quiere seguidores ficticios yo valoro cada follow que la gente ha dado al canal y me gusta que los follow sean de personas yo no quiero no quiero que este canal se convierta solo en cifras o en aparentar que los follow sean reales ya veo fue incómodo pero al final nos terminamos riendo porque somos tan poquitos todavía en sus directos que nos autoproclamamos como la secta a mi me molesta porque te rompe un poco el rollo del directo te rompe un poco el o sea que al final estás jugando un juego estás disfrutando estás hablando con la gente no estás haciendo nada malo y de repente te lleva un ataque de bots y es como sabes que te estropea todo fíjate que ya tengo la mitad de la vida no puede ser no puede ser no puede ser ¿qué hay que hacer? no, ya no lo hago el límite era 10 pero ya no puedo aquí había un cofre pero claro como no lo he hecho como no lo he hecho f mira por aquí por aquí ya ha estado uff no, no es complicadísimo este nivel me muero complicadísimo este nivel 36 de vida ya y acabo de empezarlo el caballero pedorro va a durar poco corre puede ser tío es complicadísimo que encerrona todo el rato los enemigos estos en área tío no puede hacer nada no puede hacer nada es que creo que no tengo nivel para esta zona todavía realmente duro muy poquito me cuesta mucho hacer runs buenas nada voy a ir con el mosquetero se fue al pedo nunca mejor dicho nunca mejor dicho por cierto voy a cargar un poco el móvil lo tengo ya abajo de batería no sé si os dije gente que tengo un segundo monitor y además es un segundo monitor más grande que el mío será lo mejor de no sé 23 pulgadas o algo así o 24 que se yo y ni siquiera lo he instalado todavía me parece un poco raro lo de tener dos monitores lo tengo ahí muerto de risa lo tengo en otro cuarto pero no lo he instalado porque creo que puede ser un poco locura tener dos monitores primero por gasto de luz segundo por porque por ejemplo no sabría dónde poner el foco que me ilumina que lo tengo aquí entonces el lugar que me queda para poner el monitor es donde está el foco y no puedo poner el monitor detrás porque entonces no se vería y luego aparte no sé qué uso le daría más allá de leer el chat al segundo monitor o de tener ahí el streamlapse entonces no sé si merece la pena a eso me refiero sé que casi todo el mundo tiene dos monitores porque la gente es más moderna que yo yo tengo dos y no streameo dice Ángel Caído claro pero no sé muy bien para qué es como no puedo prestar atención a dos pantallas entonces digo sí vale para leer el chat para ver el streamlapse pero claro en uno veo Twitch y en el otro juego yo también estoy a dos monitores y me sirve mucho y tampoco hago directos vale vale yo es que me he acostumbrado a uno y no sé además que lo tengo con un en vez de tener soporte tiene como un brazo de estos que se mueven y te permite ponerlo en cualquier posición y todo eso o sea que está bastante guay pero yo te veo en una LG de 50 pulgadas madre mía me tienen que ver ahí hasta hasta las puntas abiertas puede ser me persiguen las almas oscuras hasta en el Rogue Legacy no pero pueden dejar de tirarme cosas es que mirad la vida que he perdido ya es que esto es un no estoy preparado no estoy preparado para estas zonas yo también tengo un segundo de 50 pulgadas pero lo tengo pegado a la pared pero es que un monitor de 50 pulgadas o sea eso no es un monitor eso es una pantalla de cine casi yo tengo este monitor que no sé si será de 20 pulgadas o algo así no mucho y el otro que tengo es más grande entonces no sé qué hacer pero más que nada porque no sé si es un poco por capricho o por uso real es decir a mí no me gusta utilizar las cosas por capricho es decir si lo utilizo tiene que ser porque me vaya a servir bien me vaya a resolver algún problema que ya digo más allá del chat y del OBS del streamlabs OBS no sé para qué lo utilizaría por favor por favor me matan ya estoy sufriendo que no puedo en esta zona voy a farmear en otra porque aquí no hago nada no estoy preparado mira mira que he vivido esto pasa una vez cada mil años pero voy a morir ahora ya estoy muerto otra vez corre ya estoy muerto otra vez tío nada me voy de aquí si es que si no no me voy a la primera zona tío me voy a la primera zona porque es que aquí me destrozan el mío es un ultra wide de 29 pero pero por qué sois tan modernos o sea ultra wide de 29 eso me suena a yo que sé a mira tengo unas Nike Fashion Pro Speed 77 además lo uso para ver Amazon Video o Netflix no sé gente yo es que yo si pudiera si pudiera hacía directo con un monitor de los antiguos de los cuadrados os lo juro la tele la tele que tengo como tiene muchos conectores puedo poner varias consolas una tele actual no me gusta porque tiene pocos por qué por qué sois tan modernos por qué sois gente tan moderna yo no sé que es ultra wide ni ni 4k ni nada de eso pero no sé es que también he dicho joder tener otra pantalla ahí encendida todo el rato o casi todo el tiempo eso también gasta más luz que la luz en España no está barata precisamente ahora es que para diseñar y editar vídeos me iba mejor uno de estos más largo ah vale vale bueno pues nos hemos venido a la primera zona porque en la zona que me toca ahora que es la de arriba del todo me destrozan y no consigo hacer room buenas entonces aquí aunque vaya más despacio por lo menos podré juntar fácilmente 3000 4000 de oro pondría uno de 80 pulgadas pero no me alcanzaría la puta madre mía pero es que las pantallas muy muy grandes no me gustan no necesito tanto de hecho para jugar prefiero una pantalla tamaño monitor porque una pantalla muy grande tienes que girar mucho la cabeza y en algunos juegos que te exijan mucha precisión o sea yo por ejemplo sería incapaz de jugar a Starcraft 2 por poneros un ejemplo en una pantalla de 50 o sea porque el recorrido que tendría que hacer con el cuello con la cabeza todo el rato para mirar aquí hay o sea es muy largo sin embargo ese recorrido en un monitor normal que tengo cerca y que lo tengo más pequeño lo puedo hacer simplemente con los ojos no necesito casi mover la cabeza si es para el chat se puede bajar la iluminación de los LEDs casi siempre hay una opción y permite ahorrar energía es que el chat ahora mismo lo tengo en el móvil y lo tengo cerca porque lo tengo con un brazo y no lo leo mal o sea que realmente no sé no tengo la necesidad de otro monitor o sea lo tengo os estáis preguntando por qué lo tengo es porque lo he heredado porque era de mi hermano y ya no lo utiliza pero creo que si lo pongo es más por un capricho que por una necesidad para jugar uso el curvo de 24 una de 32 pulgadas ya me va de hecho os voy a decir más que esto os va a impactar yo me pasé el Zelda ocarina of time en una televisión en blanco y negro y diréis ¿por qué? pues porque la tele vieja que teníamos que era en color mi hermano y yo se nos rompió y hasta que nuestros padres nos compraron una televisión a color nueva se quisieron esperar a a que pasaran o sea que llegara el verano a que llegara el verano por el colegio y todo eso y por porque tuvieran algo que decirnos para que estudiásemos en plan oye tienes que estudiar y si sacas buenas notas os compramos la tele pues la tele de sustitución que tuvimos durante bastantes meses con una tele en blanco y negro y me acuerdo que coincidió con la época en la que me dio por creo que sería el año 98 ¿no? la época con la que en la que estaba el Zelda ocarina of time recién salido y me lo pasé en una tele en blanco y negro claro es algo que la gente no entiende y que la gente pues no lo haría la gente diría bueno pues yo me espero a tener la tele en color pero era eso o no jugar a nada entonces creo que fue que durante 3-4 meses nos tocó jugar en blanco y negro a todo por favor ahora es por esto es izquierda arriba yo jugué toda mi infancia en una tele color pero de 14 pulgadas sí de las pequeñitas claro no es que de hecho cuando era pequeño lo poco que tenía lo apreciaba mucho porque mis padres me compraban muy poquito o sea mis padres hicieron un gran esfuerzo para comprarnos la Super Nintendo nueva vale era como ahí se dejaron se dejaron el dinero pero bien además fue de salida fue de lanzamiento y claro los juegos valían mucho dinero los juegos valían mínimo 10.000 pelas de entonces no eran euros porque no existían los euros sino pesetas aproximadamente 10.000 pelas eran 60 euros lo que pasa que eran 60 euros de aquella época o sea que realmente costaban más y y hombre pues nos compraban un par de cartuchos o tres como muchísimo al año porque lo normal era un cartucho por mi cumpleaños otro por el cumpleaños de mi hermano y otro por navidades y hombre había veces que había algunos baratos como por ejemplo Mario Kart Mario Kart estaba a mitad de precio y cosas de estas pero no era como ahora que tenemos tantos juegos que nos que nos abruman tantos juegos ahí en Steam acumulados y seguimos comprando y mira que ahora sale esto y ahora sale el otro y ahora este indie y ahora este triple A y ahora este juego retro que no te has pasado o sea ahora nos abruma la cantidad ingente de juegos que tenemos pero en aquella época era bueno tengo dos o tres juegos para todo el año y con suerte me podré intercambiar alguno me podré prestar alguno con un amigo o podré alquilarme alguno un fin de semana en un videoclub también de vez en cuando me dejaban por ejemplo así descubrí yo así descubrí Unirally así descubrí Battletoads así descubrí Pilotwings también descubrí así Dragon Ball Z Hyperdimension entonces bueno era eran otros tiempos yo jugué unos 3 o 4 años en una tele en blanco y negro que solo tenía 3 botones para solo 3 canales luego mis viejos me compraron televisión de 14 pulgadas en color y lo flipaba volví a jugar a los mismos juegos y me parecían nuevos es que es eso hoy en día tenemos de todo pero no siempre ha sido así y además nosotros teníamos el requisito de tener que sacar buenas notas para para poder acceder ya no para que nos comprasen un cartucho sino para que nos dejasen jugar a la consola si os digo la verdad yo cuando era pequeño no estudiaba por mí o sea estudiaba porque mis padres no me desapuntasen de fútbol yo iba a un equipo de fútbol y para que pudiera seguir jugando videojuegos era un poco como la amenaza de mis padres pero funcionaba se hicieron bien una especie de chantaje infantil si nos ponemos a pensarlo pero oye no entiendo y a veces no dejaban usar la tele principal por el mito de que la consola estropeaba la tele eso nunca me lo dijeron pasa que yo jamás jugué en la tele del salón en la tele principal nunca jugué entonces nosotros la primera tele pequeña que teníamos era una viejísima era tan vieja que no tenía ni mando era una tele que tenías que cambiar de canales con una con un palito tío era vieja vieja o sea sería una tele de los años que sé 80 sería de las primeras teles a color o algo así bueno no sé si de las primeras pero sería del 80 y poco y y esa tele claro la quemamos de tanto jugar de tanto tanto jugar y finalmente bueno pues luego nos compraron otra un poco más moderna aunque bueno la mayoría de cosas que yo que mis padres compraban de tecnología y tal de consolas de videojuegos de teles volían ser de segunda mano menos la super nintendo que fue nueva el resto de cosas por ejemplo la nes que tuvimos no fue una nes comprada nueva fue una nes que mi padre consiguió regateando y de segunda mano porque ya digo que yo vengo de una familia muy humilde esto es así y mis padres pues pasaron apuros cuando éramos pequeños también teníamos joder te hacen cuenta que yo tengo un montón de hermanos y claro todo lo que conseguían yo lo valoraba mucho porque sabía lo difícil que era para ellos así que al final pues un videojuego una consola no dejaba de ser un capricho cuando empecé a currar mi primer sueldo fue para una tele de 25 pulgadas un intrínito donde tuvo de tamaño un 600 ahora mataría por tener esa televisión otra vez yo mi primer sueldo o sea lo primero que hice con mi primer sueldo fue comprarme una una cazadora de cuero una chupa de cuero rollo terminator que siempre quise que siempre quise eso y todavía la conservo está en perfecto estado me costó una pasta pero dije esto eso sí que fue un capricho bueno pues estamos en la segunda zona con 2400 de oro por cierto un montón ¿cuántos son? si no es en discreción ¿a qué te refieres? que es que no me acuerdo la frase en lo que le he dicho a Karol o si lo he dicho yo mi primera tele se estropeó y estuve un tiempo sin poder poner la master system oh que tal gonza ¿cómo va ese rook legacy? ¿todavía por el cuarto boss? todavía el otro día matamos al tercero ahora estamos farmeando porque no tengo nivel para la cuarta zona en la cuarta zona me revientan el orto como dirían en Argentina somos 5 Karol y por supuesto yo soy el del medio tengo 4 hermanos y una hermana volví perdón me tuve que ir ¿cómo vamos a ver cómo vamos a ver ese gameplay de este juego? lo estoy haciendo fan es que este es el juego como de cierre de los directos ¿no? como es un juego de farmear pues siempre me gusta acabar los directos un ratito con rook legacy para al menos así avanzar un poquito más cada día además está bien porque puede charlar y jugar al mismo tiempo pasa que bueno que es mucho farmeo porque ahora mismo no tengo nivel para la zona a la que tengo que ir y me toca estar aquí es un elite demoníaco nosotros somos 4 yo ya digo fui el del medio yo nací en el año 86 no es que antes la gente tenía más hijos ¿no? es decir creo que ahora esto lo estoy sobre todo por el tiempo que he trabajado de entrenador de críos ahora casi todo el mundo yo creo que la media que hay de hijos es como mucho 2 ya es raro cuando ves a alguien actualmente que tiene 3 hijos me refiero que tienen ahora 3 niños pequeños o sea por ejemplo el caso de Pliskin que tiene 3 hijos no es lo habitual especialmente en alguien tan joven pero yo creo que ahora la gente piensa como mucho en tener 2 hijos y ya está o incluso 1 también es cierto que las medidas de este país que las medidas económicas laborales sociales vivienda y tal hacen que tener hijos sea algo que a veces no te puedas permitir ¿no? yo soy la pequeñaja con muchos años de separación yo soy la oveja negra el ovejo negro no no, el pollo ah vale no sé cómo subió el pollo creo que eso está buqueadísimo pero bueno es que aquí por lo menos en estos niveles no me hacen tanto daño entonces puedo avanzar puedo ir avanzando porque no me destrozan en tres toques yo me tengo que retirar ya un placer Yeti como siempre buenas noches a todos gracias Encio muchísimas gracias por tus recomendaciones y tus palabras y si quieres mañana estaremos por aquí así que está usted en su casa mira Ángel Caído es hijo único Ángel Caído es hijo único es que creo que en España se vivía bien hasta la crisis de 2008 creo que cuando llegó la crisis de 2008 empezó como el declive serio de la economía de este país y la gente que ha tenido apuros sobre todo los ha tenido a partir de 2008 pienso al menos hablo por mi experiencia porque a ver mis padres tenían apuros porque éramos muchos y porque también mi familia es muy humilde y tenían trabajos que eran un poco buenos pues no eran gran cosa pero se esforzaron un montón trabajaron los dos y lo hicieron muy bien lo que pasa que se pegaban palizas a currar también y sin embargo creo que a partir de 2008 o puede ser incluso yo siempre digo que parte de las crisis que hemos tenido en culpo al euro culpo al euro porque creo que el euro ha redondeado los precios de lo que compras hacia arriba pero los sueldos han sido calculados al milímetro entonces al final lo que antes te costaba 100 pesetas ahora te cuesta 166 porque un euro una moneda de un euro son 166 pesetas entonces ya digo creo que la conversión nos ha salido a perder en 2008 empezó el declive el euro es una estafa yo pienso eso no porque repito mis padres no sé me decían que antes pues se podía hacer más con menos se podía hacer más con menos dinero y ahora es al revés ahora a lo mejor te da la sensación de que tienes más dinero pero no es así tienes menos porque todo vale más mucho más muchos desean el regreso de la presencia es que yo creo que viviríamos mejor yo al final pienso que todo esto los que se han forrado pienso han sido los bancos tío yo por eso con los bancos tío no tengo lo mínimo es como que no quiero darles nada a los bancos fijaros que incluso el banco que yo tengo yo tengo una cuenta online del BBVA que es la única cuenta que yo sepa que no te cobra comisiones ni te pide tener un saldo mínimo puedes ahí domiciliar lo que quieras si te deja o sea no hay problema pero tengo esa cuenta porque es la que menos roba tío o de momento la que jamás me ha cobrado nada ni ni mantenimiento de tarjetas ni ni nada hace tiempo estuve con el sabadell y ese si que cobraba comisiones horribles que te sangraban pero te roba es que los bancos lo siento si alguien que me está viendo trabaja en los bancos pero es que los bancos roban gente los bancos roban te sacan comisiones de la manga te cobran cosas de más están todo el día dando por saco que si te cambias de cuenta cambian las condiciones cuando les da la gana es decir los bancos tienen libertad para joderte yo tengo santander y es una verga entonces yo tengo una cuenta cutre y porque la sociedad me obliga a tener cuenta porque si yo por ejemplo me quiero comprar un juego en steam ahora prácticamente necesito cuenta pero yo lo siento pero veo a los bancos como enemigos porque son lugares en los que se crearon para guardar el dinero y yo lo entiendo que guardar el dinero tiene un precio y guardar el dinero tiene que costarte algo pero lo que te sangran y lo que te cobran por todo comisiones de no sé qué gastos de gestión de cuota de no sé cuántos vete a tomar por saco tío además que que luego es como que es todo súper no sé cuando voy a un banco me siento mal es todo súper superficial hay la gente toda arreglada todos repeinados te tratan como si fueras un cliente increíble sabes y yo no mira yo cuando voy al banco es para no que necesito otra tarjeta en la que tengo me caduca y aún así te ofrecen cosas te ofrecen pero no quiere una cuenta expansión no quiere una cuenta no sé qué de la nómina yo que no que no yo quiero la cuenta cutre toda mi vida la otra vez me cobraron con 400 pesos por usar el cajero que no es de su banco encima quitan sucursales y los cajeros no funcionan cuando ni llegué a usar el cajero es terrible tío yo de hecho os digo más antiguamente tío la gente guardaba el dinero debajo del colchón y yo a ver yo entiendo que hay una cantidad muy grande no la puedes guardar en casa eso lo entiendo si tú tienes 10.000 euros no los puedes guardar en casa o no debes vale tú imagínate que por lo que sea te entran en casa o lo pierdes o se te olvida donde está cualquier cosa pero yo también soy partidario precisamente por lo que pasó Gonza en Argentina lo del corralito de hace años hace tantos años eso fue que los bancos no dejaban a la gente sacar el dinero o solo podían sacar una pequeña cantidad pues ahora eso mismo por ejemplo lo están haciendo en Afganistán los talibanes que han tomado el país creo que no permiten sacar más de 200 euros a la semana o algo equivalente a la gente vosotros imaginad que hay una gran crisis otra vez aquí dicen oye que de tu dinero solo puedes sacar el 10% coño ¿por qué? si es mío pues sabéis por qué porque los bancos retienen el dinero por si les falta a ellos ¿entendéis? entonces cuando tú estás ingresando tu dinero en el banco aunque tú creas que es tuyo y que tienes siempre acceso a él puede que según la situación política financiera o del mundo no sea así uff el 2001 lo recuerdo mi mamá yendo a vender medias en las casas tremendo escándalo claro y les viene bien la pandemia para que la gente use dinero digital y no en efectivo yo ya digo parte de mi dinero lo tengo conmigo el físico por así decirlo y parte de mi dinero lo tengo en el banco porque tú imagínate aquí ahora yo que sé tío al igual que pensábamos que no íbamos a vivir una pandemia imagínate que viene una guerra o que los americanos la lían o cualquier cosa y de repente te dice tu gobierno oye que no puedes sacar este dinero y lo necesitas tío lo necesitas para pagar tu alquiler para comer por eso no es bueno tener o sea no es bueno tener mucho dinero en casa pero tampoco es bueno tener mucho dinero en el banco entonces es todo una una paradoja tremendo escándalo mi viejo perdió su laburo ahora desconfío en dejar mi plata en los bancos yo desconfío mucho de los bancos tío además yo yo soy una persona que por ejemplo no me gusta que me vendan cosas los típicos vendedores que te llaman o a veces te llaman del banco tiene una vajilla tiene con su cuenta no sé qué pero que no quiero nada tío no me vendas nada de hecho soy bastante no borde sino que cuando me llaman y me dicen está usted interesado en cambiar su fibra o su internet o no sé qué yo les digo mira te voy a ahorrar muchísimo tiempo porque no estoy interesado y es que es así tío o sea no me gusta lo comercial que es el mundo parece que todo es el dinero que todo es vender que todo es cuidado porque el lobito de abajo me da miedo ay qué pena bueno hola megatopo qué tal cómo estás bienvenido bueno ha sido una buena run creo que han sido tres mil y pico de oro no no cinco mil cinco mil ciento cuarenta y cuatro de oro claro es que con esto sí que se sube sí que se mejora uff este caballero gana 100% de oro no 270% de oro pero tiene uno de vida no va a ser con este mosquetero no sé qué tiene oh gracias señor adridevil gracias por esa raid qué tal cómo está está usted jugando con pliskin al it takes two creo vamos a hacer una promo al señor adridevil el caballero de la bata ahí está la bata gracias por la raid y gracias a todos los que venís de parte de de adri aunque alguno estaba ya por aquí creo así que pasen por el canal de adri si quieren fiesta bata juego en cooperativo con el señor pliskin y de vez en cuando más feria si yeti estamos con it takes two juegazo qué mágico es luego le he hecho un vistazo luego le he hecho un vistazo alguna vez os vi creo jugar ese juego a pliskin yati así que gracias por la raid caballero pasen por el canal de adri es un amiguete de la comunidad un tipo muy simpático aunque creo que ya la mayoría le conocéis cómo ha quedado el train liquid yeti bien pues lo hemos dejado en la quinta pantalla la quinta pantalla para tener un poco de margen para estos días y bastante bien la verdad y nada ahora estamos acabando el directo estamos acabando como siempre con rook legacy ya sabéis que es un juego que que me engancha mucho las traiciones de pliskin son míticas ¿cómo? traición ¿por qué? ¿qué tal está dab? señor dab ¿cómo está usted? sea bienvenido a este canal aunque usted me mande juegos que no se ha pasado ah ostras casi lo finiquitas ya no sé cuántas pantallas tiene o sea que tampoco no tengo idea en los juegos mata a adri ah vale 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 a ver voy a subir un poquito voy a subir la armadura a un punto joder es que es carísimo todo es carísimo todo voy a subir ya va quedando menos yo quería subir vida pero es que es tan caro que no puedo nada pues voy a subir esto que es como daño ya está oh no este caballero no ve de lejos este caballero no ve de lejos fijaros ay claro por eso gana tanto oro pues jugar así es una mierda jugar así es horrible más que nada porque entras a una sala y no sabes lo que hay entonces uff vamos a ir directamente a la zona de nieve yo creo caros tío parezco parece que me están alumbrando con la señal de batman tío vamos a ir aquí es que es que así no se puede jugar a este juego hoy estamos tristes por dos motivos el primero porque el juego está en early access y he descubierto que no se puede pasar todavía porque hay una zona que todavía no han diseñado y el segundo por este personaje que va a morir en dos minutos bueno pero los enemigos si se ven vale los enemigos si se ven se ponen ahí como un circulito era un elite eso y es la bat señal totalmente si consigo dos mil de oro va a ser un milagro además creo que cuando mata le tiran rosas ves es que mirad este rasgo se llama diva vale entonces este rasgo pone todos los ojos te enfocan a ti entonces es como si te estuvieran enfocando en un escenario y cada vez que matas te tiran rosas y te y te alaban no 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 está terminado está en early access pero eso ya lo sabía yo lo que pasa que tenía la esperanza de que se terminase para septiembre de este año y y no lleva más de un año en early access ya les vale un juego indie tío más de un año en early access lamentable y no le queda mucho realmente o sea yo creo que el juego está bastante bastante avanzado pero me tiran rosas voy a dormir gente un abrazo gracias Adri que descanses tío cuídate mucho nosotros no tardaremos demasiado no tardaremos mucho aunque bueno yo realmente cuando termino de cuando termino de estar en directo lo que hago es ponerme a renderizar los vídeos poner a editar un poquito cuando tengo que hacerlo por ejemplo hoy me imagino que con warcraft 3 tendré que editar y mientras me pongo algunos canales de fondo y voy ahí viendo un poquito de tweets mientras hago las pertinentes acciones para youtube terminar antes este juego saldrá bayoneta 3 bayoneta 3 y a este paso half life 3 también a ver aquí ya ha estado antes va a ser por aquí abajo oh no hay que cerrona tío esta sala es una trampa no 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 pero es lo que digo a mi con este juego o sea me gusta terminar los directos con este juego porque me relaja mucho y si no lo juegas un poco cada día aparte de que pierdes habilidad tu personaje no claro no mejora no ganas niveles y no avanzas nada entonces es imprescindible entrenar este juego mira ya tengo casi casi 2000 de oro 1700 necesito un poquito más de oro para que la run sea buena decían que el director de Astral Chain había empezado otro desarrollo claro Astral Chain es de Switch ¿no? venga no no us que encerrona que encerrona que encerrona me han hecho encima con pinchos ahí ay uff a ver si he llegado a los 2000 1888 más el interés no sé cuánto habrá sido no sé cuánto habrá sido 2009 vale hemos salvado de milagro ya veis que con 2009 nos dejan mejorar muy poquito muy muy poquito voy a mejorar esto porque si abre camino si abre camino veis pero esto por ejemplo pone bloqueado esta habilidad estará disponible en un parche posterior entonces claro pues esto es lo que pasa cuando jugamos un juego que no está terminado gente pero no me arrepiento de haberlo traído al septiembre medieval no me arrepiento y bueno vamos a hacer esta última run vamos a ir a la zona chunga la zona donde debemos estar a ver si consigo ahí hacerlo bien joder anda que empezamos bien empezamos bien ay he saltado mal he saltado mal pero pero ay es que aquí arriba claro no es que haya saltado mal es que había un había un techo ya decía yo no lo vi no sé por qué no lo vi iba tan rápido mirando el escenario que no sé bueno con calma 400 de oro ah que eso es dinero dinero contaminado era eso tío cuidado a ver estos cuadros claro claro no se pueden matar hasta que no mate esto el mana se me agota claro uff uff bueno el objetivo llegar claro es que con 2000 ya casi no puedo mejorar nada va subiendo el precio de todo serían ya unos 2500 unos 2500 ¿no? ah vale esto es para conseguir esto es para conseguir otro otra habilidad creo a ver si lo podemos hacer esto que estaría bien hacer esto y acabar así el directo a ver voy dases vale porque son los que me permiten pasar son los que me permiten pasar por las zonas estas son un poco rollo ni ilumbra ahí está bien aquí ahora puedo extender más el dash o sea puedo hacer que sea más largo ahí pero no consigo entrar no consigo entrar ahora sí o sea que también puede atravesar proyectiles de vacío entiendo no puedo atravesar los enemigos pero sí a los proyectiles de vacío a ver vale también lo puedo cortar antes entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien vale pues ya lo tengo ya lo he conseguido ¿no? entonces con esto ya puedo ir a la zona de este lugar no de este sino del mundo en el que estoy para seguir avanzando vale pues es importante haber conseguido esto y está muy bien haber terminado consiguiendo esto que es la campana del vacío que grande gracias Jet Argentino, gracias voy a intentar terminar esta run ya tengo una mejora importantísima para el juego buenas noches Libujetti y compañía me voy a dormir grandes gracias Pliskin muchas gracias por haber estado un poquito por aquí y nos vemos mañana que descanses una nit vale básicamente es un dash mejorado la 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 Tengo más oro Bueno, esta run ya, pase lo que pase Es buena porque he conseguido una habilidad Ahora si consigo un poquito de oro Pues oye, ya mejor que mejor Yo Oh No, no lo he visto No le vi al boludo Bien de vida No puede ser, no puede ser No se mueve Vale, ahora si Ahora si, perfecto Vale, pues ya son 3200 de oro Y ahora que parte me faltaría Por abajo, no Ya por arriba, no Derecha Derecha, arriba Derecha, derecha, arriba No, ahora es por arriba Ay, vale Es que Bah Qué muerte tan absurda, tío Pensaba que era un cofre normal Y era un cofre enemigo Bueno, igualmente está bien, eh Además justo a mi hora de irme 3230 de oro Que vamos a poder mejorar Y bueno, pues Lo vamos a dejar por aquí, gente Vale, así que Buena run Buen Rook Legacy de hoy Un ratito como siempre De Rook Legacy es agradable para terminar Y ya digo Tenemos la noticia de que el juego no se puede pasar Pero al menos intentaremos llegar lo más lejos posible Y por supuesto En el momento en el que el juego esté Completo Aunque ya no sea septiembre medieval Aunque esto sea en octubre, noviembre, enero, cuando sea Pues Lo pasaremos en directo, eh A pesar de que el juego Como digo Sea de septiembre medieval Y nada Y se ha intentado hacer bien He conseguido una habilidad importante He conseguido avanzar algunos niveles Conseguir oro Creo que ha sido rentable Creo que Creo que ha estado bien Así que nada Lo dejamos por aquí con Rook Legacy por ahora